En la sala de reuniones de la Biblioteca Pública Augusto Winter se realizó una reunión con mujeres dirigentes del territorio, esto para conocer la historia de mujeres protagonistas en el mundo político-social de la comuna y adjuntarlas a un proyecto de investigación denominado Mujeres Organizadas en la Araucanía, prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas en los siglos XX y XXI, el cual busca darle lugar a la historia de diversas mujeres y sus roles en los movimientos sociales y la política de la región, liderado por un grupo de investigadoras de la Universidad de la Frontera y la Universidad de Chile que trabajan en este inédito proyecto. Sandra López, educadora e investigadora de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, nos entregó más detalles de este importante proyecto. Bueno, este es un proyecto que hacemos en conjunto con la Universidad de Chile, se llama NIO, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y básicamente lo que apunta es a recuperar de alguna manera lo que le llamamos las prácticas sociales discursivas y trayectorias políticas, es decir, la memoria de alguna manera de las mujeres que se organizaron en distintos tipos de organizaciones durante el siglo XX y el siglo XXI, o sea, la actualidad en la Araucanía. Y el objetivo básicamente es hacer un rescate histórico que trabajamos sobre todo revisando prensa de la región de la Araucanía en distintos periodos históricos que abarcan todo el siglo XX. Hacemos talleres también con mujeres y con jóvenes donde vamos mostrando los hallazgos, pero también recuperando memoria oral porque hay mucha memoria que es una memoria oral en realidad, que está en historias familiares o personales. Y también tenemos una dimensión de impacto en políticas públicas donde sobre todo estamos apostando por poder, con todo lo que vayamos encontrando, poder, digamos, que esto quede como contenido que se trabajen en los colegios y los liceos para, de alguna manera, que los jóvenes, las jóvenes se vayan conociendo su historia y también empoderándose un poquito también y diciendo, bueno, si se pudo, ¿no es cierto?, principio siglo, medio siglo, ¿cómo no vamos a poder nosotras y nosotros acá? Entonces, de alguna manera ese es el objetivo y obviamente también tratamos de generar productos que tengan sentido para la comunidad. Entonces ahí hemos ido conversando, sí, algún producto audiovisual, un libro, algo, una intervención en el espacio público que también la comunidad se apropie un poco también de estos hallazgos, que finalmente es la idea del proyecto. Hemos tenido una interesante conversación, hay un ida y vuelta también con la, muchas de las historias de vida, ¿no? Que dan cuenta de que, un poco lo que hablamos antes, que estas mujeres que tienen roles dirigentes actualmente en distinto tipo de organizaciones, tienen una historia en sí que las ha llevado a donde están ahora también, ¿no? Y eso fue bonito de poder escuchar un poco fragmentos de esta historia, de estos relatos y llegamos a acuerdos como podernos reunir de nuevo en noviembre, el 6 de noviembre, para con más mujeres poder conversar estos temas, retomarlos, mostrar también lo que hemos nosotras recopilado. También tenemos el acuerdo de empezar a preparar una escuela de liderazgo de mujeres. La idea es que vamos viendo cuáles son los temas que generan interés también y el que también vayan revisando su historia, ¿no? Tal vez en cartas, en fotos, en la memoria misma, conversando con la familia para ver qué va apareciendo también de mujeres, que a veces hay lugares que tienen sus nombres, no sé, todas esas comunidades mapuches que tienen su nombre, pero que a veces la historia no es tan tan conocida. Entonces ir rescatando también esta historia y esta memoria. Jimena Levil nos entregó una evaluación de esta reunión realizada en la Biblioteca Pública Augusto Winter. Hoy día vinimos a conversar con mujeres de acá, de Puerto Saavedra. Nos dimos cuenta de que prácticamente todas eran dirigentes, ya sea de su comunidad, de talleres laborales, o bien tenían un cargo en sus comunidades. Entonces fue muy provechosa la reunión. Ellas tuvieron una muy buena recepción hacia lo que el equipo les comunicó. Y creo que hay mucho de interesante, que puede ser muy interesante el aspecto de las mujeres de Puerto Saavedra, y sobre todo que se aprecie tanta dirigente a mujer, que es algo que en otras partes no ocurre, digamos. Al menos no me ha tocado verlo en una reunión donde hayan solamente dirigentes, y esto fue como algo particular. Así es que, y la recepción me pareció muy buena. Ellas muy llanas a aprender y a conocer más respecto de todo lo que tiene que ver con el tema de mujeres, tanto mujeres a nivel nacional, a nivel local, y también conocer un poco más de su historia aquí en Puerto Saavedra, que quedaron muy interesadas respecto de eso. Entonces, y creo que es muy relevante que ellas, digamos, ellas mismas sean las que colaboren en ese rescate histórico de mujeres en su territorio, en su comuna. Por su parte, Jenny Ancan, del sector Puaucho, presidenta del Taller Laboral del Territorio, comentó que es interesante el trabajo que se está llevando a cabo en este proyecto, y así conocer el trabajo y liderazgo de las mujeres en sus diferentes áreas. Muy interesante. La verdad es que uno generalmente no conoce, no sabe parte de la historia que tiene mucha importancia para nosotros, que es el tema de las mujeres. Y darnos cuenta de que desde mucho tiempo atrás existen mujeres que han peleado por ser reconocidas o por tener un cargo, entonces eso nos parece muy interesante conocer esas historias. Nosotros debiéramos basarnos en nuestras responsabilidades en lo que han pasado, en todas las mujeres que han tenido cargo, y es muy importante reconocerlo, y eso en ningún momento tampoco se desmerece el trabajo que hace la otra parte que son los hombres, sino que hacer esto para el conocimiento de nosotros, no minimizando a nadie. Pero sí es muy importante reconocer y saber que hay mujeres que existen que de repente están bien guardaditas o nadie las conoce, pero esta instancia, estos talleres, estas capacitaciones, de repente nos ayudan eso, para nosotros conocer acerca de la historia y saber que también hay mujeres en nuestro alrededor y que a veces nosotros no conocemos, pero que están en nuestro sector. ¿Y cuáles son los compromisos que se llevan? De buscar mujeres que hayan tenido cargo o dentro de alguna organización, para también darlo a conocer en el próximo taller. Cabe destacar que por sobre la idea de desarrollar un proyecto solamente académico, las investigadoras buscan vincularse con la comunidad en distintos territorios a través de un trabajo que involucre a todas las actoras del mundo político y social de la región para resignificar el sentido del rol de las mujeres en estos espacios. En la instancia, se dio a conocer además el sitio web del proyecto Anillos www.mujereshistóricas.cl, creada con el fin de informar a la comunidad las actividades, avances y detalles del trabajo realizado. Gracias. Gracias. Gracias.